Bueno, aquí estamos en otro video más, buenos días, buenas tardes, no quiera que nos vean, Dios les bendiga, bueno, pues aquí un video más, estamos en la escuela de Isaac, su último día, es su graduación, entonces, venimos a estar un tiempo con él, hoy les entregan las boletas, sus papeles, y de aquí a la secundaria, entonces, vamos a estar un rato con él, y vamos a traer votos con sus amigos, y ya vamos a iniciar, vamos a iniciar, Gracias. 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 Bueno. Despídete, hijo. Adiós. Adiós. Despídete, hijo. Adiós. Suscríbanse al canal. Vamos con Maximo. Bueno, suscríbanse al canal. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense. Y nos vemos pronto en el próximo video. Chao. 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 Chao.